¡Gracias! ¡Gracias! Mira, tenemos el vuelo, ¿a qué hora tenemos el vuelo? A las 4 de la mañana Hay una canción Esta canción, original también de Germán Román El Román Nuevo, también viene en un nuevo disco Esta canción se baila como si ustedes hubieran ido a la disco ¿Quién ha ido a la disco? ¿Quién ha ido a la disco? Lo dicen Yo, 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 yo Es así se baila con el puño arriba esta canción Ahí va Un, dos, tres Y brincando, mi canción Y brincando, mi canción Ven a bailar 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 Nuestra gente y amigurie Así, así He emocionado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!